que pegaron el regalo de San Valentín, espero te guste mi amor los regalos de mi esposito, a ver, ábrelo, espero te guste, hay que irlo, hay que irlo a entrenar ahorita no, no es nada, no es nada, fracasado sí, sí uy papi, de qué juguetería se escapó mi amor último trago de agua solo ya no salgo ¿qué hago? yo no sé hola gente después de una rutina heavy muy heavy se me quemaste es que yo le meto peso, yo te digo vamos sin cada madre tú puedes sí se puede que terminemos aquí todos doloridos pero sí se puede